Un hombre fue asesinado a balazos a las afueras del trabajo de su esposa, donde la esperaba para luego dirigirse a su domicilio. El acontecimiento fue en la colonia La Noria de Montes, ubicada en la ciudad de Zaguayo. De acuerdo con los datos obtenidos por esta agencia de noticias, el suceso fue en el boulevard Lázaro Cárdenas Sur. La víctima quedó tirada en una banqueta. El nombre de Laura Oxiso no fue revelado por los guardianes del orden, pero en el trabajo noticioso se supo que esperaba a su mujer, la cual estaba a punto de salir de trabajar. Así lo confirmaron fuentes policíacas a este medio. Los elementos de seguridad pública acordonaron el área en apego a la cadena de custodia para evitar la contaminación de los posibles indicios. Posteriormente, los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado hicieron la recolección de indicios y de testimonios para tratar de esclarecer el caso. Al concluir las diligencias, los expertos se encargaron del levantamiento del cadáver para después trasladar a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, donde les serían practicados los estudios respectivos. Informo para Red 113, Javier Magaña.